Ya estoy en el aeropuerto, nos vamos a Corea Hola, what? ¿Qué? Estoy en Corea Estoy en Corea Estoy en Corea, estoy en Corea, estoy en Corea Quiero aclararles algo Y es que si ustedes han visto contenido mío de Corea En estos días, en estos meses pasados Todo era del año pasado El año pasado yo vine a Corea un mes Hice contenido y bueno Lo he subido poco a poco Pero ahorita 2024 estoy en Corea de nuevo Me voy a bañar Porque ya es suficiente que me vean así ¡Hola! Gracias, hoy es 27 de febrero Son las 8 de la mañana Estoy esperando porque en unas horas me van a venir a recoger Para tener mi consulta de la nariz Miren, yo he venido a Corea para dos cosas Una, me quiero operar Me quiero operar la nariz Me quiero operar los brazos Yo les voy a dar más detalles de eso luego Y dos, voy a estudiar coreano Porque ya me he olvidado de todo mi coreano A mí me encanta crear contenido de Corea Me encanta compartir las cosas Tener la oportunidad de trabajar con marcas coreanas Pero siempre está en la barrera del idioma Y yo dije, no más No más por mi trabajo Y por lo que me gusta Yo tengo que mejorar mi coreano Entonces, pues me inscribí en una universidad Voy a entrar en un curso Voy a estar viviendo por acá en Corea Hoy, aparte de la consulta También en una hora más o menos Tengo mi examen de nivelación Donde me van a hacer un zoom Y me van a ver Cómo está mi nivel de coreano Y de acuerdo a eso me ponen en el nivel Yo creo que voy a ir al nivel 1 Ayer firmé el contrato Para mi departamento Estoy súper emocionada por eso Nunca había venido Nunca había venido sola Acabo de hacer mi examen De nivelación de coreano Y boom Comparte pantalla Y me pone un texto Una historia De no sé quién Que cocinó con no sé quién Con amor de no sé quién Y me dice que lo lea Y yo, ah, va a ver mi pronunciación Y yo, cha, 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 cha Leí todito Y luego me hace preguntas del texto Yo había leído Pero como que enfocándome En pronuncia bien Habla bien, no sé qué Por aquí me pasó esa historia Yo no sabía ni de qué se trataba Y me preguntaba cosas Y yo, ja, ja No sé Llegamos a la primera clínica Bueno, no, no es la primera La primera consulta, esa Ay, tengo miedo Nervioso Pero estoy acompañada No estoy solita Yo creo que si estuviera solita Me daría demasiado miedo Yo me hubiera dado la vuelta Y me hubiera ido Estoy aquí en la clínica Estoy con Dr. Fender Korea Y ya me van a hacer Mi primera consulta Que es para la rinoclastia ¿Qué es tu mayor preocupación Acerca de tu nariz? Bueno Yo nunca he estado en una consulta Antes por mi nariz Y justo hay como que cositas específicas Que quiero cambiar Y como no sé cómo funciona La consulta Voy a ver qué tal va Y qué me dice el doctor Y qué más recomienda Y cómo va mi médico ¡Va! ¡Va! Y qué más ¡Va! ¿Qué es lo que pasa? 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 Así que solo en la mañana, en la mañana o en la mañana Y usualmente dicen que después del 3rd día, la vida como usual es posible Y simplemente... Así que, ayuda con los estrés y los estrés Son las seis y media de la mañana Más o menos a las ocho me vine a recoger al taxi A ver, les doy contexto, creo que no les he dado contexto Operarme, hacerme cirugía es algo que yo había querido hacer demasiado tiempo Yo, si ven mis guardados de Instagram Hay puras clínicas, puros doctores en mi país, en otros países, en todos lados Ya que estoy en Corea Antes de iniciar mis clases Antes de hacer todo lo que quiero hacer ¿Por qué no empiezo operándome? Entonces es algo, obviamente, que he pensado full Esto no es una decisión de la noche a la mañana Esto no es una decisión que se hace sin, primero, investigar demasiado Yo acabo de hacer mi tesis en la universidad Sí, yo hice mi tesis Yo hice casi que una investigación de tesis para cada clínica Que investigué para todo, absolutamente para todo Créanme que en términos de investigación, investigué Yo nunca me he operado en la vida Nunca me he hecho nada, ningún tipo de cirugía Y entonces, obviamente, estaba súper nerviosa, asustada, todo A pesar de que vine sola a Corea No estoy haciendo este proceso de cirugía sola Porque eso puede ser muy, muy, muy... Lo estoy haciendo junto con TalkFinder Korea Que yo les voy a dar más información Si alguien está interesado en tener consultas Acá en Corea del Sur sobre algún tipo de cirugía O venir ya acá a operarse Y obviamente van a viajar solos Y no quieren hacer todo este proceso solo TalkFinder Korea es una empresa que te lo hace gratis Yo les voy a dar toda la info porque yo en el momento que lo vi dije ¡Ah! Gracias, te necesito, ok Me voy a hacer dos cosas Me voy a hacer rinoplastia y me voy a hacer la lipo Mi nariz no es que es horrible Dios mío, te queda feísimo Es lo primero que veo en tu cara Yo sé que no O tal vez para alguien sí, no lo sé Pero hay cosas que no me gustan permanecer en mi nariz Vamos a empezar de frente Primero que nada está chueca Y de frente se ve por lo menos esta parte de aquí bien ancha Cuando me tomo una foto o algo así Es como que es una bola O sea, no hay... ¿Entienden? Como que no hay eso Si me voy al ladito Aquí Aquí ya pueden ver el huesito O sea, casi siempre está cubierto por mis lentes Pero... Si me quito los lentes Que quiero empezar a usar lentes de contacto y todo eso Más quiero cambiar Es la punta Yo no tengo absolutamente nada de estabilidad En mi punta Literal, puedes hacer esto con mi nariz Puedes mover la punta No hay estabilidad Y entonces cuando yo estoy del lado Y sonrío La punta se va para abajo ¿Pueden verlo? Y yo paso sonriendo cada rato Soy una persona que sonríe mucho Entonces me río, sonrío Y si me ves del lado O ajá, como que mi nariz va para abajo Y yo lo que le recalqué mil veces a la doctora Es que yo quería algo natural No me gustan las narices muy así No, 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 no Yo quería algo natural Pero que le dé estabilidad a mi punta Bueno, todo lo que les dije que no me gusta corregir Ahora vamos con la lipop Yo sé que esta es la más controversial ¿Por qué no bajas de peso? ¿Por qué no haces ejercicio? ¿Por qué no haces esto, esto, esto? Voy a bajar de peso Voy a hacer ejercicio Sino que hay ciertas áreas de mi cuerpo Que ya, incluso cuando he bajado de peso Incluso cuando era más joven Incluso, incluso, incluso ¿Cómo se les dice? Como área de problema O zona de problema O zona, una zona en específico Donde se concentra la grasa Y es grasa que no se quiere ir con nada del mundo Así yo, esté así, haciendo lo que sea de ejercicio No se va esa grasa Depende de cuánto me siguen Si me siguen por Instagram Si me siguen por TikTok Si me siguen por acá Van a notar algo Y es que la ropa que yo uso Este es el estilo de ropa que yo uso Creo que nunca he subido fotos con shorts O bolsas con tiritas O trajes de baño, nada de eso Porque siempre he tenido ese como complejo De ciertas partes de mi cuerpo que no me gustan Aún ahorita yo acepto que Tengo que bajar de peso Porque no estoy en mi peso ideal Igual hay ciertas zonas que Son muy difíciles O simplemente ya tienen esa forma Porque la grasa se concentra ahí Créanme que luego de tener la consulta con los doctores Luego de conocer la clínica Luego de tener la consulta con los doctores Específico el doctor de la lipo Cómo me explicó lo que iba a hacer Exactamente dónde iban las incisiones Qué es lo que él hacía durante la cirugía Qué yo podía esperar luego de la cirugía Me dieron la información cómo era Con eso yo hice mi decisión Si quieren ver todo, todo mi proceso Desde que llegué a Corea Los procesos de las consultas La cirugía Luego de la cirugía Y cómo va a ser mi vida luego en Corea En general hasta el futuro Pues todo eso Si quieren estar viendo eso Pues no se olviden de Si están viendo este video Suscribirse Obviamente aparte de los videos Estoy subiendo cosas más a diario En Instagram En TikTok Así que también me pueden seguir por allá Porque ya van a ver más el día a día De todo este proceso Bueno, voy a terminar de arreglar unas cositas Pero antes de que venga el taxi Y yo creo que el siguiente update Que les voy a dar Es en el hospital Estoy nerviosa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y luego de que los ma%, Cabe entonces, tu documento déme verás De los mafes Y luego de que te dérla El mafes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!